Este segmento es presentado por CESUIDEN, termina tu prepa en un mes o estudia una licenciatura ejecutiva en línea y cumple tus metas. Esta es una carrera de resistencia, es una carrera de maratón, no son los 100 metros planos. Hay que tocar muchas puertas y muchas puertas se te van a cerrar, pero pues hay que seguir tocando porque una de ellas eventualmente se va a abrir. Y entonces es cosa de que te den esa oportunidad y aunque te digan, oye, ¿sabes hacer esto? Aunque no sepas, di que sí. Porque bueno, la cosa es meter el primer pie y entonces bueno, pues ya le vas aprendiendo o a ver cómo le haces. Y entonces bueno, pues ya vas hacia adelante. Creo que es importante ser uno mismo, no copiar a nadie, porque lo único que ocurre después es que te conviertes en una mala copia. Gracias por vernos, comparte este video, utiliza nuestro código de descuento y cumple tus metas ya.